¡Hey! ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estaremos haciendo un unboxing. Ya sé qué es, es un regalo de mi hermano mayor. Estaré dejando su Instagram por aquí para que puedan seguirlo si quieren. Ese regalo, pues, él preguntó que quería, ¿no? Entonces, yo le dije que quería mejorar el audio, porque el audio es algo que, no sé, siento que se escucha bien, pero podría mejorar, ¿vale? Entonces, es este, pues, es un micrófono. Vamos a ir abriendo la caja. Aquí está, ¿eh? Y dice, mantén la sorpresa, ahora, antes de abrir, este sobre. Aquí ya es un sobre. Y ahora lo necesitamos. Lo primero que encontramos es el filtro anti-pop. Este es un filtro. Creo que no lo voy a usar, porque, pues, se tapa mucho la cara, ¿no? Se tapa demasiado la cara. Aquí está, ¿vale? Aquí está el filtro anti-pop, pero, este. Ahí está. Esto es el cable. Lo ha conectado directamente. Y aquí está, sí, el micrófono, ¿vale? Ahí está el micrófono. ¿Cómo se ha conectado? Aquí está, ¿vale? Este, es la araña, que se le dice. Para que no se mueva, ¿no? Que se sostenga bien en el brazo. Esto hará que el micrófono esté bien acomodado, el mostrador USB, venía con esto, esto es para que puedes conectar directamente sin ocupar otro espacio o si ya tenías un micrófono o quieres ocupar dos, no sé, ahí está, y aquí está el brazo, el brazo es lo que va a sostener pues todo el micrófono, va a sostener este, el micrófono, el araña, el filtro, lo puedes ir acomodando como tú quieras, aquí está, vale, entonces es de metal, es bastante fuerte, se siente bastante, pues, este, de calidad, vale, se siente de calidad, vamos a ir acomodándolo, vamos a ir, este, guardando las cosas que no vayamos a necesitar, este es con el que vamos a ensamblar, pues, bueno, lo vamos a ajustar a, directamente a la mesa, vale, con esta cosa, ya está, ok, entonces ahorita vamos a ponerle al video, pues, que vaya más rápido, ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Este, seguimos con el unboxing, acabamos de ensamblar todo, todo lo, los, bueno, todo lo que viene siendo el brazo, lo que viene siendo la araña, lo que viene siendo el micrófono, tardamos bastante, la verdad, este, tuvimos problemas con la mesa de aquí, ya que no se ajustaba, ya que no es una mesa en la que le puedas poner una, pues, este, le puedas poner este, ¿cómo se dice? Esta base, vale, entonces tuvimos que cortarle y hacerle varias cosas, este, pero al fin quedó, pudimos ajustarla bien, no se mueve ni nada, no se mueve, bueno, se mueve, pero no tanto, vale, este, este, ahora lo que queda, pues, es, este, checar cómo, cómo es la calidad del micrófono, comparándola con los audífonos, vale, primero, pues, este, creo que veré la calidad de los audífonos que ya tenía, veré, bueno, primero checaré la calidad de los audífonos que ya tenía, los que siempre he usado, según los Ziglick Warrior, este, me han acompañado desde hace bastante tiempo, desde que los compré, los compré usados realmente, pero me han durado, aunque están bastante sucios, y así, pues, siguen funcionando, al menos la calidad del audio, pues, a mí me gusta, este, pues, mi hermano Osue me ha estado ayudando de toda la mañana, pues, me ha estado ayudando a grabar y todo esto, ya que necesito una cámara acá y una cámara acá, pues, por si no se graba bien, nada, vamos a empezar a checar el audio de, pues, bueno, gente, anteriormente ya había grabado esta parte, pero, pues, dado que el micrófono estaba mal configurado, se escuchaba muy, muy mal, este, tenía cosas que no le había acomodado, la verdad, y, pues, ahora se escucha bien, se escucha bien, se escucha de manera, eh, aceptable, creo, antes se escuchaba muy, muy mal, pensé que dije, no, 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 no funciona este micrófono, vale, pero no, era, era mi error, vale, los filtros que le había puesto, este, no los había configurado bien para este micrófono, vale, entonces estuve ahorita intentando y estuve configurando todo eso para que escuche a esta calidad, vale, ahora vamos a ver sin filtros, igual ya lo arreglé también, no sé, mal, 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 así que esta es la calidad sin filtros, vale, del Newer 800, la verdad que es un micrófono que, eh, creo que vale la pena, vale bastante la pena, al menos, a mí, a mí, este, me ha gustado la calidad, le he mejorado, le he cambiado cosas para que se escuche más fuerte, ya que yo hago streams, pero si, no necesitas meterle filtros si no haces stream, la verdad, eh, igual, este, el micrófono se escucha bien, el antiguo micrófono, pues, captaba demasiado el ruido y, pues, eso molesta, vale, eso molesta a los que están escuchando el stream y todo eso, vale, así escucha más solo mi voz y los ruidos externos, pues, se dejan de escuchar, eh, también me gustaría dar agradecimiento a mi hermano mayor, que, pues, es el que me regaló este micrófono, muchas gracias, bro, te quiero un chingo, la verdad, este, y también a mi hermano Josué, que me estuvo apoyando con la cámara todo el rato que estuvimos grabando, este, fue bastante tiempo, este, tardamos bastante, pero bueno, al final quedó, eh, esta es la calidad del micrófono, sin, sin filtros, obviamente, sigue sin filtros, voy a activarlos, listo, vale, este, con esto espero tener una mejor calidad de audio, este, apoyar mucho más, este, digamos, que el hecho de que puedan disfrutar mejor el video, que lo disfruten más, que es más que nada, eh, nada, seguir haciendo muchos más videos, ya que ahora tengo un micrófono, puedo hablar de muchos más temas, la verdad, también me gustaría agradecer a mi hermano Josué, él me estuvo ayudando con la cámara, tal vez no lo hayan visto, pero es así que estaba grabando con la cámara de su celular, así que, nada, espero les haya gustado este video, voy a editarlo, voy a arreglarlo, y, nada, nos vemos gente, bye.